Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tip acerca del nuevo diseño de YouTube. Lo que les voy a enseñar en este video tip es cómo hacer que un video empiece a tocar automáticamente aquí en el nuevo diseño. Y bueno, este es el nuevo diseño. Como saben, aquí aparecerían los videos que han subido. En mi caso no aparece ninguno. Y tampoco aparece un video tocando. Así que lo que podemos hacer es dar un clic aquí en agregar un video destacado. Y escogemos entre todos esos el video que queremos que empiece a tocar automáticamente. En mi caso voy a escoger el video que subí recientemente, que es este. Le doy un clic encima para seleccionarlo. Después selecciono este y le doy un clic en aplicar. Como se dan cuenta, esta es la forma de agregar un video que empiece a tocar automáticamente aquí en el nuevo diseño de YouTube. Si quieres que aparezcan todos los videos que has subido en tu canal, aquí en este lado, lo que tienes que hacer es dar un clic aquí en agregar lista de reproducción. Si es que no has creado lista de reproducción o playlist en inglés, lo que tendrías que hacer es dar un clic aquí y seleccionar videos subidos. Y después de seleccionar, le damos un clic aquí en agregar seleccionado. Después le damos un clic en aplicar. Como se dan cuenta, aquí aparecen los videos. Le damos un clic aquí en videos subidos. Y aquí aparecen todos. Y bueno, espero que este video tip les sirva a los nuevos usuarios aquí en YouTube. Y también les sirva a los que se quedaron con el nuevo diseño de YouTube. Esto ha sido todo. Espero que estén bien. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.